Buenas noches, mi nombre es José Luis, el día de hoy nosotros vamos a elaborar un cuento y lo vamos a hacer de manera empírica, vamos a hacer un cuento sin diseño. Vamos a iniciar nosotros pensando en el nombre del cuento. No sé, se me viene a la mente un nombre largo porque la verdad es que en los cuentos anteriores solamente hemos puesto nombres cortos. Vamos a ver si se nos ocurre algún tipo de nombre largo. Bueno, creo que aquí me parece que lo podemos corregir. Bueno, vamos a ver. Si vemos que el contenido que vamos a ir diseñando coincide con el nombre, lo dejamos así. Si no, lo modificamos. La verdad es que a medida que nosotros vayamos avanzando podemos ir haciendo las modificaciones que correspondan. El día de hoy quiero que a ver en la medida de lo posible que diseñemos un cuento lo más sencillo posible, lo más corto y vamos a ver si logramos cumplir con ese objetivo en primer lugar. Y en segundo lugar que nosotros estamos a medida que vamos creando estos tutoriales vamos generando un poco de variedad. De tal manera que nosotros vamos a ir haciendo juegos con distintos géneros. Nosotros empezamos con el género costumbrista, perdón, el género moral o costumbrista, después pasamos a fábula, después terror y así sucesivamente. Pues hemos estado incursionando en varios géneros. Vamos a ver si nosotros incursionamos en otros géneros nuevos. Pero bueno, tratemos de pensar en algo. Bueno, vamos a poner una breve introducción del cuento, ¿verdad? Uno o dos párrafos, ¿verdad? Que nos sirvan para armar ya él o los personajes y las primeras escenas. Vamos a hacer la prueba con algunas palabras que se nos vengan en la mente. Vamos a ir tipificando el perfil del personaje protagonístico. Vamos a ir. 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 Es importante que cuando hagamos la tipificación De un personaje, nosotros nos enfoquemos en especial En una o pocas características psicológicas del mismo Y así nosotros vayamos profundizando En el perfil del personaje protagónico Es importante que esta tipificación la hagamos solamente con el personaje protagónico No con todos los personajes No con todos los personajes Ahora nosotros vamos a... Siempre continuando con el mismo hilo Vamos a profundizar un poquito en esa tipificación Ya hicimos la presentación de la tipificación Ahora vamos a profundizarla un poco Es importante que vayamos corrigiendo poco a poco No con todo el personaje protagónico Gracias. 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 Y pasemos a la parte del desarrollo y el final, metiéndole nuevas características a la trama. Gracias. 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 la profundización, de la tipificación del personaje protagónico, ahora nosotros vamos a pasar a la parte del desarrollo, y esta parte nos interesa bastante, en esta parte tenemos que tener el cuidado de crear una conexión entre el inicio del cuento y el final, tenemos que ir preparando algo, alguna sorpresa o alguna escena importante en la parte final, pero bueno, ya pensando en esa última parte tenemos que buscar nosotros las escenas necesarias que nos permitan brincar hacia esas últimas escenas, entonces vamos a ver si le involucramos algún elemento importante por acá, vamos a hacer un cambio en el giro de la trama, en esta parte, en la parte del desarrollo, en la parte media del cuento de la parte media del cuento, ahora vamos a hacer un cambio en el giro de la parte media del un cambio en el giro de la parte media del cuento, ahora vamos a hacer un cambio en el giro de la parte media del cuento, ahora vamos a hacer un cambio en el giro de la parte media del cuento, ahora vamos a hacer un cambio en el giro de la parte media del cuento, ahora vamos a hacer un cambio en el giro de la parte media del cuento, ahora vamos a hacer un cambio en el giro de la parte media del cuento, ahora vamos a hacer un cambio en el giro de la parte media del cuento, ahora vamos a hacer un cambio en el giro de la parte media del cuento, ahora vamos a hacer un cambio en el giro de la parte media del cuento, ahora vamos a hacer un cambio en el giro de la parte media del cuento, ahora vamos a hacer un cambio en el giro de la parte media del cuento, ahora vamos a hacer un cambio en el giro de la parte media del cuento, ahora vamos a hacer un cambio en el giro de Gracias. 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 Nosotros, igual que en la parte inicial, ¿verdad? Ahorita, en el centro y en el desarrollo de la trama, estamos también haciendo una profundización, ¿verdad? Que sirva a modo de contraste, ¿verdad? Con la parte inicial. Estamos haciendo este cambio brusco, ¿verdad? Para mantener siempre la atención del lector y que nos sirva a la vez, ¿verdad? Como una forma de inducirlo hacia un final interesante. Vamos a continuar con la profundización de la parte del desarrollo, ¿verdad? Que es en la que estamos ahorita. Gracias. 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 Ahí vamos a corregir esa palabra. vamos a ir terminando esta segunda parte para pasar al final verdad vamos a terminar con un par de detalles más verdad terminar esta profundización verdad en la parte del desarrollo para entrar directamente al final recordemos de que las historias tienen que ser lo lo más sencillas lo más sencillas lo más breve posible verdad lo más breve posible verdad y no es lo más grande que es lo más grande que se lo más importante para estar haciendo Gracias. Ahora vamos a pasar a la parte final, ¿verdad? Y vamos a ver si podemos, la verdad es que el lector es el que tiene la última palabra en estas cosas, ¿verdad? Vamos a ver si podemos hacerle un final interesante, ¿verdad? A la historia después de haber hecho el inicio y el desarrollo de la misma. Gracias. 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 Salud. Gracias. 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 Y pues yo creo que de esa manera podríamos dejar la finalización del cuento. Como ustedes observarán, nosotros hicimos la primera caracterización al inicio. Qué barbaridad, nos salió un poco largo. La caracterización empieza al inicio. Creo que hasta ahí. También, después nosotros hicimos en la parte del desarrollo una profundización contrastada. Y tratamos de que ese contraste fuera profundizado de tal manera de que se opusiera a la parte estilística del inicio. Y la dejamos hasta por acá, ¿verdad? Y si ustedes observan, nosotros acá ya le diseñamos el final, que es esta parte, ¿verdad? Entonces, de esta manera, nosotros hemos hecho, como ustedes observarán, ¿verdad? Un cuento sin diseño, ¿verdad? Lo hemos hecho así de manera empírica según las ideas que nos han salido, ¿verdad? De tal manera de que lo que nos queda ahora es ya ponerle toda la parte de las fuentes, ¿verdad? Para que quede... Es importante ponerle los datos, ¿verdad? Para que nosotros sepamos cuándo hicimos la obra y de qué manera, ¿verdad? Y si nosotros hacemos una remembranza, ¿verdad? Yo creo que... Sí, creo que podemos dejar así el título, ¿verdad? Bien, pues, de esta manera hemos terminado el día de hoy. Hemos hecho un cuento sin diseño. El género es romántico, ¿verdad? Muchas gracias por haberme acompañado, ¿verdad? En esta media hora y les agradezco, espero que nos miremos próximamente en otro video tutorial. Muchas gracias, buenas noches.